¡Suscríbete al canal! Donde pasaron unos increíbles días con motivo del World Tour y donde tuvieron la oportunidad incluso de turistear. Y es que quien no ama Bible y Bill, ¿verdad? ¡Qué bueno verlos de vuelta en Tailandia! Y es que miren nomás, ¡qué lindos estaban esta linda y talentosa dupla! Cuénteme, ¿quién más se emocionó de verlos? Y es que no cabe duda que ¿dónde están Bible y Bill? Los momentos lindos y dulces nunca se hacen esperar. Cuénteme, ¿quién más se sintió contento de verlos? Y a continuación mejor veamos un poco de todo lo que se vivió. ¡Suscríbete al canal! Y es que lo abrazó, lo hicieron frente a todos que pues más lindos y tiernos y cariñosos que nunca. Es así como encontramos al Xenoniu en el programa especial de Shopee. Donde los momentos tiernos estuvieron chicos pero a la orden del día. Y es que los juegos estuvieron más que entretenidos y donde las sorpresas no se hicieron esperar. Y es que no cabe duda, ¿cuánto cariño se tienen estos dos chicos en cada oportunidad? Cuénteme, ¿quién más se emocionó de verlos? Y a continuación mejor veamos un poco de todo lo que esta dupla nos dejaron. Y a continuación mejor veamos un poco de todo lo que esta dupla nos dejaron. Y pues sí, regresaron con todo a Bangkok después de unos hermosos días en Singapur. Y donde los momentos lindos estuvieron chicos pero bien presentes. Tanto en el show como fuera de este. Los chicos vivieron muchísimos momentos lindos. Además que ambos actores sorprenden en nuevas actualizaciones para la marca Jifarin. Con la cual están trabajando actualmente. Y donde nos trajeron su detrás de escena cargadísimo de momentos tiernos. Y es que miren nomás que lindos estaban esta linda dupla. Y pues sí, ¿quién no ama a Miley Apo verdad? Estamos muy felices de verlos. Y estamos seguros que no nos van a dejar de sorprender. Cuénteme, ¿quién más los sigue? Música 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 Y es que chicos se confirmó todo. Golf estrenará muy pronto tanto su lacorn como su película. Y además se vienen muchos más proyectos de su mano. El día de hoy ya pudimos ver un poco de todo el trabajo que vamos a venir viendo. Y que ha estado realizando Golf en todo este tiempo. Y es que preparense porque Golf nos traerá muchísimas sorpresas consigo. Además que el actor se fue con toda su familia incluido Mill. A realizar méritos. Y donde le acompañaron todas sus personas especiales y muchísimos fans. Quienes se unieron a este momento tan lindo. Y es que ¿quién no ama a Golf verdad? Estamos ansiosos esperando sus nuevos proyectos. Y estamos seguros que nos sorprenderán con todo lo que venga de su mano. Cuénteme, ¿quién más está esperando todas las sorpresas que nos traerá este increíble actor? ¡Gracias por ver el video! Y es que chicos ayuda que juntos que... Pues más lindos y tiernos que nunca. Es así como encontramos a Buzz y Noeul. No solamente para los trabajos que tuvieron hoy. Ya que hoy estuvieron en una sesión fotográfica y entrevista para la revista CAS. Y no solamente esto sino que ambos hicieron una bella transmisión en vivo juntos. Y es que miren nomás que lindo estaba en el bus de Noeul. Y es que ¿quién no se siente conquistado por su serie Love in the Air? ¿Quién no adora a esta linda dupla? Cuénteme, ¿quién más los sigue? Y a continuación mejor veamos un poco de lo que estos chicos nos han dejado. Y es que chicos ayuda que es oficial. Se fueron juntos que... Pues esta vez nos referimos al Net Games. Quienes partieron el día de hoy juntos rumbo a Corea del Sur. Y donde los momentos tiernos y cariñosos no faltaron. Y es que ¿quién no ama al Net Games verdad? Les deseamos lo mejor en este viaje y en el evento que tienen planeado para realizarlo allá. Recordemos que ellos se van hoy y mañana se va a Senoniu también a Corea. Estos chicos que siempre nos llenan de momentos lindos. Y esta vez chicos sin duda no fue la excepción. Y es que ¿quién no ama al Net Games verdad? Deseamos lo mejor en su viaje. Y pues si chicos mejor veamos un poco de todo lo que se vivió. ¡Suscríbete al canal!